Bueno, buenas tardes a todos. Soy Ana Iguren, para los que no me conocen. Soy residente del segundo año de Microbiología Clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, San Luis Malbrán. Durante el mes de abril estuve rotando en el sector de micología. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, sí. Bien. Así que bueno, este es mi ateneo de fin de rotación y les traigo paracocidio de homicosis. A modo de introducción, esta enfermedad es una micosis profunda endémica circunscripta a la región de América Latina, que va desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Dentro de esa zona, el país que tiene más casos reportados es Brasil. Y en nuestro país tenemos dos zonas endémicas bien delimitadas, si bien en el mapa de la imagen no se ven bien, que es la región noroeste y noreste. Esta enfermedad es una importante causa de morbi-mortalidad, ya que si tiene su evolución natural puede tener un desenlace fatal y si se cura incluso puede llegar con trastornos invalidantes que afectan la productividad y la calidad de vida de las personas infectadas. Se estima que en el continente sudamericano hay alrededor de 10 millones de personas infectadas a partir de la positividad de pruebas cutáneas y hay datos de incidencia que vienen de Brasil y de Colombia en donde varían entre 1 a 3 casos cada 100.000 habitantes y 9 a 15 casos en aquellas zonas hiperendémicas. Se trata de una enfermedad endémica de zonas con clima tropical o subtropical, es decir, zonas húmedas donde hay un buen caudal de lluvias o están cercanas a una cuenca hídrica. Se asocia a un trabajo rural, particularmente a la cosecha de algodón, café y tabaco, porque éstas se realizan en suelos de pH ácido ricos en sustancias orgánicas y cercanos a cursos de agua dulce. Si bien es clara la asociación con estas actividades, con estas zonas, sigue siendo un misterio cuál es el reservorio de este hongo en la naturaleza. El nicho ecológico sigue siendo un enigma, ya que se ha aislado el microorganismo de armadillos de nueve bandas de varios órganos de este animal, incluso de comida de perros y gatos, animales de granja, o hay algunos aislamientos en un suelo, pero todos estos estudios son difíciles de reproducir. Entonces no hay certezas en cuanto a cuál es el nicho ecológico ni cuál es el rol de estos posibles nichos en la cadena biológica del microorganismo. Entonces no se puede implementar ninguna estrategia de prevención ni medidas para evitar la primoinfección en estas zonas. Los hongos del género paracocidioides son termodimorfos, es decir, que oscilan entre dos formas, las formas aprófita o de vida libre, que es la forma micelial, donde se trata de un micelio hialino, tabicado con clamioconidios. Los clamioconidios tienen un diámetro de más o menos 5 micrones, y son estas las formas infectantes, que se conocen como propábulos, que son inhaladas y causan la infección. Y la forma parasitaria o levaduriforme, que son levaduras grandes, entre 4 a 40 micrones, bien polimórficas, son bien de tamaño variable, digamos. Son redondas u ovaladas, con una pared grande, gruesa, birefringente, e inclusiones lipídicas internas. Además, tienen brotaciones multipolares, es decir, que podemos ver formas características con varios brotes alrededor de una célula madre. En cuanto a lo que es la taxonomía de este hongo, podemos decir que pertenece al orden de originales, a la familia Agelomycetasia, y conocemos 5 especies pertenecientes a este género. 4 de ellas son consideradas especies crípticas, porque no son diferenciables de manera fenotípica, y pertenecen al complejo Paracocidoides brasiliensis. Ellas son Paracocidoides brasiliensis sexo estricto, o S1, Paracocidoides americana, Restrepiansis y venezuelensis. A partir de estudios de comparación de genoma completo, se observó que existen dos clados bien diferenciados genómicamente dentro de la especie Paracocidoides brasiliensis sexo estricto. Estos clados se los propuso llamarse S1A y S1B. Y además, aparte de todas las especies de este complejo, tenemos el Paracocidoides lutzi, que se considera una especie bien diferenciada, e incluso puede diferenciarse por la morfología de los conidios. En este estudio del 2020, se propuso estudiar la distribución de estas especies a lo largo del continente sudamericano. A partir de la secuenciación de genoma completo de 31 cepas, y más de la mitad de ellas fueron provistas de la República Argentina, 16, se trató de ver la distribución de las especies a lo largo del continente. Y como conclusiones, en primer lugar, algo que ya estaba descripto hace muchos años, es que Paracocidoides lutzi circula únicamente en la zona media de Brasil, en la zona de Mato Grosso y Golás, y que en la región de nuestro país, lo que circula mayoritariamente es Paracocidoides brasiliensis en su estricto. Dentro de esa especie, la subpoblación que más circula es la S1A. Además, podemos ver que la S1B es más frecuente en Bolivia, en Paraguay, y el noroeste de Brasil, que en Argentina. Y como llamativo o novedoso, se encontraron dos aislamientos de Paracocidoides de Restrepriensis, que es la especie PS3, en nuestro país. Que siempre se había informado, únicamente Paracocidoides brasiliensis en su estricto. Existen algunos sesgos en este trabajo, o algunas instancias donde hay que ahondar y seguir buscando e investigando, como por ejemplo, deberíamos aumentar el número de aislamientos que deban ser secuenciados para poder hablar bien de distribución, sobre todo en nuestro país. Y además hay un sesgo importante, que es que si bien los casos fueron diagnosticados en las localizaciones descritas en el mapa, pueden diferir de los sitios donde la infección fue adquirida. Es decir, podemos estar diagnosticando en Argentina un caso por Paracocidoides PC3, y la infección pudo haberse adquirido en algún país donde se sabe que esta cepa circula. Para hablar un poquito de la patogenia de esta enfermedad, ya habíamos visto que la principal vía de infecciones es a través de la inhalación de los propábulos o los conidios, que llegan hasta la parte inferior del tracto respiratorio y son fagocitados por los macrófagos alveolares. En esta zona se genera un foco neumónico que puede evolucionar a una enfermedad pulmonar aguda o, en la mayoría de los casos, transcurrir como asintomático. En esta enfermedad es mucho más común que la primoinfección sea asintomática que el resto de las miscosis endémicas de nuestro país que pueden cursar con una primoinfección con sintomatología pulmonar. Ya una vez fue fagocitado por el macrófago alveolar, se postula que el hongo tiene distintas estrategias para escapar de toda esta respuesta inmuna innata. Por un lado, tiene la capacidad de producir proteínas que funcionan como una línea de defensa frente al estrés oxidativo, que es la forma de aniquilar microorganismos que tienen los fagocitos, y por otro lado son inmunomoduladores, es decir, que evitan la maduración de las células dendríticas y además prolongan la vida media de los fagocitos inhibiendo la apoptosis. De esta manera, se postula que el paracocidoides utiliza a los fagocitos como medio de diseminación al microorganismo. Se permanece viable dentro de estas células y las utiliza para diseminarse a otros órganos. Esta es la teoría del caballo de Troya. De esta manera, entonces, se aloja en primer lugar en los nódulos linfáticos iliares y peribronquiales para luego hacer una cortita fungemia transitoria y asintomática y llegar a dar estructuras linfáticas de otros órganos. Es decir, realiza una diseminación linfomática. Desde este punto, y ya transcurridos aproximadamente tres semanas desde el inicio de la infección, si el huésped es inmunocompetente y monta una buena respuesta adaptativa generando una producción de citoquinas de tipo TH1, es posible que este cuadro evolucione a la resolución de la enfermedad, incluso si pasó de manera asintomática. Pero la otra posibilidad es que se formen distintos granulomas y que dentro de ellos quede un foco de levaduras latentes, dormidas, o quiescentes, y que se mantengan de esa manera latente en un delicado equilibrio entre la respuesta defensiva del huésped, del hospedador, perdón, y los mecanismos de virulencia del hongo. La otra posibilidad es que no se monte una buena respuesta inmune inicial, que no haya una buena respuesta de tipo celular, y rápidamente, a partir de la diseminación linfomática, se evolucione a una forma de la enfermedad que se conoce como aguda o subaguda. La otra posibilidad es que tras muchos años desde la prima infección, en un periodo de incubación que puede durar entre 10 y 30 años, por algún factor en que en general afecta las defensas del huésped, como por ejemplo, tabaquismo, enolismo, diabetes, o algún grado de inmunosupresión, disminuye la inmunidad celular y se reactive la enfermedad dando curso a la forma crónica de la paracocidioidomicosis. No me quiero quedar sin mencionar que hay reportada una vía de entrada alternativa que es muy poco frecuente, que es a través de una vía traumática, o sea, una inoculación directa del hongo con un traumatismo y que directamente comience a diseminarse por las estructuras linfáticas aledañas. En cuanto a la presentación clínica, sin duda alguna, la más común es la forma crónica del adulto que aparece en el 85% de los casos y afecta principalmente a varones de mediana edad entre 40 y 60 años. y digo varones porque el hongo en su citoplasma tiene receptores contra las hormonas sexuales femeninas, contra particularmente el 17-beta estradiol que impide el pasaje de la forma micelial a la forma levauriforme, es decir, que no se puede desarrollar la enfermedad. Se dice entonces que las hormonas sexuales femeninas son protectivas contra la enfermedad pero no contra la infección. Entre los factores de riesgo más comunes los fuimos desarrollando pero son el trabajo rural en un área endémica y esto haber recibido un área endémica es algo que debe estar presente para que se dé la infección y luego factores de riesgo como desnutrición, tabaquismo, enolismo y diabetes. Esta forma de presentación es una reactivación a partir de la primoinfección y se puede dar muchos años después entonces es fundamental tener una muy buena anamnesis para que se despierte la sospecha clínica y no perderse un caso de este estilo. Existe la presentación unifocal que es poco frecuente y tiene únicamente alteraciones a nivel pulmonar o alteraciones orofaringias o laringias y la más común es la bien diseminada que es la presentación multifocal que tiene lesiones mucocutáneas, presentación ganglionar, afección de las glándulas adrenales que puede derivar incluso en una insuficiencia adrenal y bueno todo el cuadro pulmonar también. A pesar de que siempre está presente o en la mayoría de los casos está presente la afección pulmonar no es este el primer motivo de consulta sino que el paciente llega a partir de todas las lesiones que comienzan a aparecer. Estas lesiones tienen un fondo granulomatoso y un puntillado hemorrágico entonces cuando aparecen en la en la zona del oro faringe si está dentro de la cavidad bucal se llama estomatitis moriforme y está allí en la imagen si aparece en el labio además aumenta de grosor y se conoce como labio trombiforme y puede afectar también la mucosa gengival produciendo la expulsión de los dientes que terminan por caerse de forma no traumática y queda la ansia como si nunca hubiese tenido dientes y es muy muy común de esta patología además por la afectación laringea puedo tener una difonía que es muy clara y es sugestiva de la enfermedad es una difonía crónica que no revierte y en un 10% de los casos puede verse diseminación del sistema nervioso central que si bien es poco común no debemos dejar de tener en cuenta y se ven como imágenes localizadas en las resonancias magnéticas que son básicamente gironolomas abcedados que vienen con cefalea alguna parálisis motora y un signo de foco como por ejemplo un síndrome cerebeloso la forma que es menos común de esta enfermedad es la forma aguda infanto-juvenil que tiene mucho peor pronóstico porque su evolución es más rápida se da a lo largo de unos pocos meses y llega con un paciente en muy muy mal estado general se dan niños adolescentes e inmunocomprometidos en general lo más importante es el compromiso del sistema retículo endotelial el niño llega con hepatosplenomegalia una linfadenopatía importante generalizada y además un síndrome lo suele acompañar un síndrome de mala absorción porque tenemos engrosamiento de la pared intestinal y afectados los ganglios mesentéricos que terminan por obstruir las vías biliares entonces se lo se lo acompaña de un síndrome de mala absorción y son más comunes las afectaciones óseas presentando cuadros de osteomelitis y que pueden llegar a afectar articulaciones en este caso tenemos un peor pronóstico si no es tratado a tiempo y hay un alto porcentaje de residivas tanto para la forma infanto juvenil como para la forma crónica debemos tener en cuenta cuáles son los posibles diagnósticos diferenciales y con qué se lo puede confundir ya que los cuadros clínicos se solapan con estas enfermedades por un lado lo que es la infadenopatía de la forma aguda infanto juvenil es muy fácil de confundir con la escrófula de la tuberculosis además las lesiones cutáneas son bastante pneumórficas no siempre se presentan tal cual vimos en la foto anterior y pueden confundirse con lesiones de histoplasma o de leishmania por el mal estado general por algunas imágenes podemos confundir con neoplasias o linfomas y todo el cuadro pulmonar suele confundirse con una carcinomatosis alveolar o sarcoidosis en cuanto a los datos de la epidemiología en nuestro país traigo este estudio multicéntrico que se presentó este año de 466 casos de paracocidioidomicosis en un periodo de 10 años que se realizó a lo largo de todo el país y que es sumamente importante porque hasta agosto del año pasado esta patología no era de denuncia obligatoria recién en la última actualización se incorpora a la nómina de eventos de notificación obligatoria y debe notificarse de forma nominal con una periodicidad semanal este estudio muestra claramente cuáles son las dos regiones endémicas de nuestro país por un lado el NOA que comprende la salta de Jujuy y por otro lado el NEA con Formosa Chaco Corrientes Misiones parte de Entre Ríos y el norte de Santiago del Estero y Santa Fe claramente en el NEA tenemos una zona hiperendémica que pertenece a la provincia del Chaco con departamentos que son tiene una incidencia de más de dos casos cada 10.000 habitantes y es lógica que la mayor proporción de casos notificados estén en la zona del NEA con un 82% y 18% pertenecientes al NOA en el gráfico de la derecha tenemos la cantidad de casos reportados a lo largo de estos 10 años y vemos que hay un aumento lento pero constante a lo largo de todos estos años y la pendiente es más pronunciada al inicio del gráfico entre el año 2012 y el 2014 y puede deberse a realmente factores ambientales que hayan cambiado el ciclo de vida del hongo o a un aumento de las tasas de diagnóstico por el aumento de las sospechas clínicas de los profesionales de la salud una mejora en el diagnóstico microbiológico en el año 2020 hay una caída abrupta de los casos que claramente correlaciona con la emergencia sanitaria que tuvimos durante la pandemia del COVID-19 y además la otra información que podemos sacar es que no hubo asociación entre la paracocidio y la micosis y el COVID-19 si se evalúa las formas de presentación clínica que hubo en todos los casos reportados vemos que no hay una distribución igual entre las dos zonas definidas de endemicidad en nuestro país por un lado en la región del NEA es mucho más común la forma crónica que la forma aguda subaguda y en la región del NOA hay un incremento importante que casi llega al 40% de los casos de forma subaguda o aguda si evaluamos además específicamente la presentación de la forma infantojuvenil que es la aguda subaguda vemos que tienen un compromiso orgánico diferente en las dos regiones en el NOA es más común el compromiso patoesplénico y la afección de síntomas digestivos y en el NEA vemos más manifestaciones bucutáneas y compromiso óseo se plantea entonces como interrogantes si esta diferencia en las presentaciones clínicas tiene que ver capaz con la diferencia de circulación de especies de paracocidioides y es algo que se puede evaluar en el futuro para esto es importante poder cultivar cada aislamiento de paracocidioides y derivarlo para evaluar a qué especie pertenece en cuanto al diagnóstico microbiológico sin duda el diagnóstico de certeza va a ser la observación de las formas levaduriformes en una muestra estas muestras pueden ser respiratorias esputo o valospirado tracheal el esputo tiene un poco menor rendimiento que en las otras dos la escarificación de lesiones cutáneo-mucosas o biopsias o funciones de sitio estéril ni casi siempre van a corresponder a ganglios o nódulos el gol estándar es sin duda alguna ver la levadura en el fresco ya sea con solución fisiológica o una solución de hidróxido de potasio al 10% lo que debemos ver es esta levadura grande con una pared gruesa birefringente inclusiones nifídicas y los brotes alrededor vamos a poder encontrar estas formas que son bien características que son del libro como la rueda de timón o como las orejas de Mickey Mouse pero es importante que también tengamos en cuenta que a veces se presenta de forma un poco más atípica a veces no tiene todos los brotes se presentan pequeños en casos de diseminación hematógena activa se ha visto como pequeñas levaduras intracelulares que podrían llegar a confundirse con histoplasma o en casos de una inmunosupresión muy muy severa también se han reportado pequeños micelios muy muy pequeños fragmentos de micelio pero es importante que busquemos y busquemos porque esta es sin duda la mejor herramienta diagnóstica que hay hasta ahora tengo a la derecha de la pantalla algunas imágenes de tensiones si bien las que son más útiles son la tensión de groco tometeramina plata y la de jemza incluí la de silnilsen porque es una tensión que se le hace siempre a las muestras respiratorias y a los ganglios entonces es importante que lo podamos reconocer la segunda pata del diagnóstico microbiológico es el cultivo el cultivo es muy dificultoso es muy difícil que el hongo desarrolle que no se contamine tiene muy bajo rendimiento porque además pensemos que son muestras de lesiones o muestras respiratorias que suelen venir con bacterias que van a terminar solapando o enmascarando el crecimiento del hongo este hongo se desarrolla entre 2 y 8 semanas se siembra en saburó bhi o agarpapa y se no se recomienda incluir cicloximida porque puede llegar a inhibir la fase levagoriforme la tasa de recuperación es muy muy baja lo que se observó en el estudio multicéntrico que hablamos anteriormente es que puede llegar hasta el 24% sin embargo resguarda su utilidad en lo que son los estudios epidemiológicos para poder derivar la cepa y poder encontrar a qué especie pertenece este aislamiento lo que esperamos encontrar en la fase micelial son los clamidoconilios y hongos y alinos tabicados la colonia puede volverse un poco más oscura con el tiempo pero es una colonia rugosa cubierta por micelio aéreo blanco y en la fase levagoriforme vamos a ver una colonia cerebriforme cremosa que la observación microscópica tiene similitud con las formas levagoriformes vistas en el examen directo puede llegar a saber si algunos pseudomicelios como la imagen depende un poco también del aislamiento algo muy muy importante que hay que destacar es que la forma filamentosa siempre se debe trabajar en una cabina de bioseguridad de tipo 2 ya que la forma infectante es un patógeno primario la siguiente herramienta diagnóstica es la serología se trata de una herramienta rápida poco invasiva y de bajo costo y es muy útil porque se ha observado que edad positiva en aquellos casos en donde el diagnóstico microbiológico es negativo y esa es la mayor utilidad que le podemos dar es una técnica que positiviza más o menos a las 21 días desde el inicio de los síntomas existen estas tres técnicas bastante difundidas las dos primeras más que la ELISA es decir la inmunodifusión doble o CERLONI y la contrainmunoelectroforesis la contrainmunoelectroforesis al utilizar un campo electromagnético tiene un poco más de sensibilidad pero la que más se utiliza es la inmunodifusión doble porque es mucho más menos costosa no requiere equipamiento y además permite titular los suelos positivos lo cual es muy importante porque son proporcionales a la gravedad de la afección y se pueden utilizar para el seguimiento del tratamiento las desventajas o las limitaciones de esta técnica tienen que ver con los falsos negativos en este mismo estudio multicéntrico se provoca hay un 17% de falsos negativos en enfermedades que fueron microbiológicamente probadas en el cuadro están desglosados a qué forma clínica pertenecen vemos que un 30% en la forma aguda hay un 30% de falsos negativos lo cual es lógico porque es probable que no no se haya llegado a montar aún la respuesta inmune o el el paciente haya estado tan inmunocomprometido que no tenga con qué montar esa respuesta sin embargo en la forma en la forma crónica puede tener que ver o con la sensibilidad del o con la sensibilidad de la técnica o con la composición antigénica de la cepa con la que se realiza la serología es decir es probado que no todas las especies de paracoxidides tienen la misma composición antigénica y la cepa que se utiliza como antígeno en esta técnica es una cepa que proviene de Colombia de tipo PS3 y ya está ya está reportado que existen falsos negativos por ejemplo paracoxidides y Lutzi que si bien por ahora no hay reportes de que circulen en nuestra en nuestra región no sabemos cómo se comportan el resto de las cepas que sí circulan es por eso que es recomendable usar preparaciones antigénicas a partir de varias especies ahora sí Ani cuando quieras empezar a compartir seguidas actuales perfecto me dice como que no puedo compartir pantalla como que no está permitido esperamos ahí sí ahí sí super ok bien bueno en cuanto al diagnóstico molecular simplemente traje una tablita con las publicaciones hechas al respecto pero comentarles que aún estamos muy lejos de desarrollar una técnica que pueda ser útil como diagnóstico en la etapa asistencial o sea que pueda ser directo de muestra es muy muy dificultoso por el inóculo porque además la extracción de la levadura es bastante dificultosa en este momento las técnicas moleculares tienen su valor en confines epidemiológicos poder discernir a qué especie de paracoxidioides pertenece el aislamiento y eso es a partir del cultivo y a partir con una primera amplificación y luego secuenciar hasta el momento de distintos genes o el fenómeno completo en cuanto al tratamiento de la enfermedad el tratamiento de elección de las formas leves o moderadas es decir en general de la forma crónica es histraconazol porque ha probado que tiene menor tasa de residivas que el resto de los tratamientos se utiliza una dosis de 200 miligramos día por vía oral durante 9 a 12 meses en la forma aguda es tanto juvenil por el contrario como es mucho más común tener síndromes de mala absorción lo que se recomienda por su tolerancia es trimetoprima sulfometoxasol endovenoso de 8 a 10 miligramos por kilo por día si se puede tolerar se puede dar histraconazol pero se ha probado que el de meses es mejor en las formas graves se recomienda un periodo de inducción con afotelicina B seguido de terapia oral con histraconazol y en aquellos casos de neuro paracocidioidomicosis se recomienda utilizar TMS porque tiene una buena penetración a través de la barrera matoencefálica y en estos casos el tratamiento es muy prolongado que va de 2 a 5 años para ir terminando traigo un poco de lo que es la experiencia del hospital en el diagnóstico de estos casos y voy a empezar con un caso clínico que tuvimos durante mi rotación que sería el más desarrollado y los otros las otras dos presentaciones son de revisión bibliográfica que publicó el hospital este primer caso clínico se trata de un hombre de 39 años de edad oriundo de resistencia en el lista crónico y tabaquista que cuando fue entrevistado dijo haber vivido su infancia en una zona rural y haber colaborado con el trabajo entre sus antecedentes comienza a mediados del 2019 acude al centro de salud con una disnea progresiva asteña decaimiento y pérdida normal de peso de hecho fue derivado de otro establecimiento refiere episodios de fiebre nocturna tos seca y a veces mucopurulenta su radiografía está allí en la imagen y se observaba un infiltrado nodulillado como primera sospecha clínica de este tipo de pacientes es la tuberculosis se le pide estudios para las micosis endémicas y un esputo para ver barra no se observan los vacíos aceroalcol resistentes en el esputo la serología y el examen directo para las micosis profundas fueron negativas en el examen directo del esputo y además por su mal estado general se le realizó una serología HIV que también resultó negativa por eso ser un paciente difícil seguimiento la verdad es que se lo pierde hasta mayo del año siguiente donde en plena pandemia de COVID vuelve a aparecer en el establecimiento con el mismo cuadro respiratorio y de mal estado general al que se suma de masodinofagia y una disfonía de tres meses de evolución con grandes adenopatías a ambos lados de la región yugulocarotidia se realiza entonces una punción del nódulo más grande que era el del lado derecho y se manda muestra a anatomía patológica y microbiología ahora sí de esta muestra al fresco se observan las formas de lauriformes multibrotantes compatibles con paracocidioides es entonces una micosis profunda probada y se administra tratamiento en este caso de traconazol oral por seis meses el paciente vuelve a aparecer en abril de este año piensen que fue diagnosticado en plena pandemia su seguimiento era muy dificultoso no acudió a las consultas de control y llega en abril de este año con un cuadro de bautisis la misma disnea grado 3 que ya se debe a una fibrosis pulmonar secular producto de la paracocidioidomicosis que fue diagnosticada hace tres años ausencia de piezas lentales nuevas lesiones ulcerativas en el rostro que tienen bordes indurados y además una pequeña denopatía unilateral remanente que está ahí señalada con una flechita en la imagen estas lesiones que tenía el paciente eran muy buenas para hacer unos diagnósticos diferenciales en la primera imagen vemos una lesión seca umbilicada bien debajo del labio que aparentaba tener relación con histoplasma y la segunda lesión que él dice que fue la primera en aparecer tiene unos bordes bien bien marcados típica de Leishmania realizamos la escalificación de las lesiones y observamos estas imágenes en el fresco y migrungo algenza en todas ellas vemos estructuras levadoriformes compatibles con paracocidioides por lo cual se comprueba la residiva de la enfermedad se le vuelve a realizar serología y vemos que en este caso la serología resultó positiva con un título de dos o sea una dilución al medio la definición de residiva según las guías brasileras de paracocidio en micosis es una reaparición de la enfermedad en un individuo que haya estado en un periodo de cura clínica radiológica y serológica por dos años tras la finalización del tratamiento antifúngico esta sería como la primera barrera que encontramos para definir si el caso clínico se trata o no de una residiva verdadera porque este paciente al haber sido diagnosticado en una emergencia sanitaria no pudo tener su seguimiento y además contaba con un diagnóstico serológico negativo al inicio entonces no se podía seguir con serología pero las posibles causas de una residiva son en primer lugar la falta de adherencia al tratamiento es decir que haya una eliminación incompleta del agente etiológico entonces nuevamente vuelve a producirse la enfermedad en general la tasa de residivas con nitraconazol es menor que el resto de las opciones terapéuticas también es posible que si hubiese habido un seguimiento del caso se constatara que era necesario un periodo mayor de duración del tratamiento y las otras posibilidades son los focos de levadura esquiescentes que dentro del tejido cicatrizal haya quedado levadura latente que en cuanto se haya terminado el tratamiento y ante la falta de recuperación de la inmunidad celular vuelvan a activarse y vuelva a producirse la enfermedad es decir se trata de una residiva verdadera el resto de los casos que les traigo en este caso es una descripción de tres casos de neuroparacocciodomicosis encontrados entre los años 2012 y 2014 en donde se describen a pacientes que cumplen con todos los factores de riesgo son trabajadores rurales etilenolistas y tabaquistas que acuden con un cuadro de síntomas neurológicos cefalea vértigo o pérdida brusca de la agudeza visual y ante las imágenes muestran lesiones localizadas en los tres casos se se asumió que estas imágenes estaban dadas por una lesión tumoral a nivel cerebral lo bueno es que como la indicación era una resección quirúrgica se envió muestra a los laboratorios de anatomía patológica y a microbiología y observaron las formas levoriformes compatibles con paracoccioides además en el cuadrito de arriba a la derecha podemos ver cuál fue la evolución y el resultado de la serología para cada uno de estos pacientes vemos que solo uno de ellos uno de dos fue positiva la serología porque el caso número dos no se le pudo realizar y el caso uno y el caso tres tuvieron una buena evolución mientras que el caso dos tuvo un desenlace fatal la importancia de estas descripciones es simplemente considerar a la forma de diseminación al sistema nervioso central como parte de las presentaciones clínicas de la paracocidio de mecosis sobre todo en las zonas endémicas por último traigo otra presentación inusual que fue registrada en este establecimiento en la cual un hombre de 63 años de edad agricultor procedente del interior de la provincia de Chaco tabaquista hipertenso que cursa con una enfermedad vascular y tiene ya hace dos años una prótesis vascular en la aorta es internado en terapia intensiva con un infarto intestinal y una isquemia aguda por lo cual es internado quirúrgicamente se envían muestras de las prótesis de los ganglios a anatomía patológica y microbiología y además se constata que tenía dos lesiones cutáneas bastante particulares están allí las fotos la primera es casi una lesión verrugosa por encima de la ceja y la otra es una lesión única en la piel que es poco sugestiva de paracocidioidomicosis sin embargo tenía pérdida de piezas dentales lo cual era un poquito más sugestivo el diagnóstico microbiológico fue un poco dificultoso ya que las imágenes en realidad no se veían levaduras brotadas perfectas como los libros algunas eran muy pequeñas y lo que fue muy importante en este caso para llegar al diagnóstico fue la serología que dio positiva de una dilución al cuarto para la paracocidioidina además se valió de las extinciones un poco más específicas que tienen estructuras fúngicas como la de gomori grokot y se llegó al diagnóstico simplemente para considerar que existen este tipo de presentaciones atípicas donde además teníamos compromiso de una prótesis y se llegó al diagnóstico de una paracocidioidomicosis crónica multifocal se inicia el tratamiento en este caso sin embargo a un mes del alta el paciente vuelve a tener una isquemia un episodio de isquemia es intervenido quirúrgicamente y a dos días de este evento se produce el óvito y un desenlace fatal como conclusiones la paracocidioidomicosis es una enfermedad que es frecuentemente ignorada y desatendida ya sea por el sistema de salud y porque existen otras patologías más frecuentes que tienen una presentación clínica que eclipsa o se superpone a esta enfermedad es muy probable que se trate de una enfermedad subdiagnosticada y subreportada además es una que tenemos poca información en cuanto a la ecología o las incidencias de esta enfermedad en nuestra región por lo tanto es difícil estimar el impacto y la carga sobre la salud pública e implementar medidas de prevención eso es todo esta es la bibliografía en la que me pasé muchas gracias por su atención pero más que nada gracias por haberme tenido un mes dando vueltas en su hospital y haberme recibido con tanta calidez particularmente quiero agradecer a Fer a Mañanita y a Mili que no están las fotos pero que nos estuvieron formando todo el mes y a la residencia de bioquímica clínica del hospital que nos dio la bienvenida con tanta calidez y nos vemos en la residencia de bioquímica clínica